Bienvenidos a KpopFast, por supuesto, las notificaciones nunca van a llegar, es YouTube asqueroso Y es que tenemos noticias recientes, porque, bueno, recientes, últimas, actuales y las más calentitas Pero bueno, lo importante aquí es que John Somi va a tener una nueva canción junto a Sean T Este muchacho también pertenece en The Black Label, me parece, sí, está en Black Label Es una agencia hermana de YG Entertainment y según él ha expresado lo siguiente Puede ser repentino, pero deseo trabajar con una artista que no conozca bien Y en este caso sería John Somi, creo que sería divertido Y bueno, también ha conversado con John Somi, dice que se le encuentra siempre en los camerinos Bueno, no tanto camerinos, sino se refiere a que la encuentra siempre mientras él está grabando Y conversa con ella, le pregunta si está bien algunas canciones, si se le gustaría trabajar con él Y bueno, vamos a intentarlo, y es lo que están haciendo, están trabajando juntos hasta el día de hoy Y bueno, también tenemos una noticia importante y es que ella va a tomar un examen de ingreso a la universidad este mes Según esta noticia ha salido hace un par de días nada más Y bueno, según quiere entrar a la universidad en 2020 Es lo que menciona, pero el examen será más o menos el 14 de noviembre Mucha suerte para John Somi que se esfuerce, por supuesto Siempre la veo haciendo sus trabajos artísticos, tal vez es lo que quiere, ¿no? Y bueno, también tenemos a Monster X, que continúa siendo un grupo de 6 Que de verdad, chicos, chicas, me sorprende que Monster X logra la segunda victoria con Follow Chicos, una excelente canción A mí me impresionaba No sé si ustedes, pero sinceramente a muchas Mombebe están súper alegres Y con estas noticias, por supuesto, nosotros comenzamos K-Pop Fast Y bueno, aquí vamos Pasamos a un tema serio que les voy a explicar rápidamente Ayer hablamos de esto Hablamos de manera extendida Pero simplemente Han llegado a que la MNIT Y también CJ Lamentablemente están siendo también investigados ¿Por qué lamentablemente? Esto podría de una u otra manera perjudicar los MAMA Porque MNIT es parte de la creación de los MAMA Así que están siendo investigados Ya no solamente se trata de productores Ya no se trata de coordinadores No se trata de gente de seguridad No, se trata de cabezas de empresa Así que los van a investigar Probablemente han manejado y dirigido esta empresa CJ Por lo que han investigado No deberían terminar como resultado de un solo individuo Sino también debe haber un grupo de personas Según un demandante es lo que menciona estos detalles Pero hay que recargar que por otra parte Pensarían que no serían lo suficiente tontos Como para dejar un rastro de papel Pero había un productor general Que intentó eliminar pruebas ¿Verdad? Eliminar pruebas Incluso Produce 101 Sí, donde salió las chicas de IOI También está en un serio problema Tenemos a Aizuwon ahora Que pospondrá su regreso debido a estas controversias Es que era obvio Es obvio que lamentablemente chicas con mucho talento sean afectadas ¿Pero por qué? Algunos dicen que es por la plata de sus padres Otros dicen porque han hecho favores un poco extraños Subidos de tono Entonces Elnip ha declarado que Aizuwon va a posponer su regreso No se sabe para cuándo Al menos yo no tengo la información aquí Pero de una u otra forma No me gustaría mencionar cuándo será su regreso En el caso de Aizuwon Y CJ no han firmado un contrato oficial Y eso que Aizuwon es un grupo ya teniendo bastantes Pero bastantes triunfos No me acuerdo qué canción era Creo que era Flash la canción de Aizuwon Pero de una u otra forma de verdad Hay muchos problemas en MNIT Así que hay que tener mucho cuidado con estas empresitas Y sobre todo porque hay artistas con mucho talento Que no merecen pasar por esto Sigo con más información de Aizuwon Pero de verdad me parece un poco malo Que los fanáticos japoneses estén criticando A la cultura de Corea del Sur Esto si es un poquito fuerte Porque gracias a MNIT Ya saben cómo se llevan los coreanos y los japoneses No hay una muy fuerte relación Pero están diciendo que han fabricado Sus artistas Siempre que son corruptos Siempre dicen tal cosa Ya no me sorprende de que esto ocurra En los eventos de K-Pop O en programas de K-Pop Siempre eligen lo que quieren Entonces estas palabras Estos comentarios Están afectando No solamente a las chicas de Aizuwon Sino también a otros grupos de chicas A otros grupos de chicos A casi la industria del K-Pop Está siendo afectada por MNIT Es un tema muy serio Y muy pocos no lo notan Esto es medio extraño de verdad Pero bueno Esto ha sido toda la información Acerca de MNIT CJ Y los grupos que tienen Muy bien querido Y tenemos a Black Pin Liza Y esta vez chicos De verdad Esta chica llena de orgullo Por el simple hecho de que Primero Es modelo de marca de ropa Tal vez de Corea Ahora Modelo De videojuegos Si Y también No solamente Candy Candy Crush Sino también Un videojuego de De rol Me parece Y entre otras Cositas importantes Como eventos Especiales De Filipinas Pero ahora Pen Shoppe Pen Shoppe O algo así se pronuncia Esta marca De ropa Si Tiene una sede en Filipinas Y ella Es marca Si Modelo de marca De verdad Chicos Es impresionante Que Liza Tenga tanto Pero tanto éxito Obviamente se lo merece Porque se esfuerza Porque tiene Es humilde La señorita También ha sido Imagen de marca De cosméticos Si Y sinceramente Que genial Esto fue simplemente El 5 de noviembre Y vemos fotos Que se le ve Super bien O sea Lo que se ponga Se le va a ver Bien A la señorita Aliza Y de verdad Chicos Un detalle Importante Es que ella Creo que Ha viajado Simplemente A Filipinas A visitar a su familia Y también A ser parte De imagen De otras marcas Y acá también Tenemos A Rosé Que no se queda Tras la emperatriz Siempre adelante En la cima Como la reina Que tiene que ser Y es que Ella deslumbró A todos los fanáticos De Blackpink Y del mundo entero Por el simple hecho De que Está siendo parte De una Imagen Bueno Es imagen de marca De Valentino Fashion Club Tuner En Beijing China Muy bien Y de hecho Cuando ella viajó A China Por supuesto Fue Avalanchada No se si Esa palabra existe Pero simplemente Tuvo un montón De cámaras A su disposición De verdad chicos Me parece increíble Que Rosé Inclusive se le vio Muy bien Creo que se llegó A pintar el cabello Otra vez Cosa que le queda Super genial Pero Aquí el detalle Es que ella Está triunfando Está siendo Llamada Para otras marcas Extranjeras Y sobre todo Porque ella De una u otra forma Está teniendo Este Este camino O está Allanando Su camino Al éxito Porque incluso Se viene Su solo Es lo que se dice No podemos confirmar Nada Porque han sido Palabras de Sazeng Y luego que ella Está tomando fotos En un estudio Entonces es muy extraño Todo esto Pero aún así De lo que Le va bien Como Digamos Como imagen de marca Le va excelente Incluso también En su Instagram Subió Algunas cuantas imágenes De su viaje A China Para estar Proporcionando Una marca Así que Querida audiencia Nosotros Continuamos Con más Tenemos Al grupo De la nación El grupo Multinaciones De la JYP Entertainment Tu Aizu Las dos veces Y esta vez Consiguen Platino En obviamente Su álbum Feel Special Porque según dice Que ha vendido Alrededor de 250 mil Copias Si Pero También se menciona Que Feel Special Ya ha vendido Un total de 400 mil Digamos 400 mil Copias En Gaon Uno es Gaon Charts Y otro es Gaon Nada más Entonces Es Platino Igual Que What is love Dance the night away Yes or yes Y también Fancy you De verdad chicos Que increíble Tener una Quinta certificación Consecutiva Con un álbum Y esta vez También Platino Increíble Muy bien Por ellas Obviamente Es el mejor Grupo de chicas De Corea del Sur Es lo que Según mencionan Los coreanos Así que Mucho Tranquilo Relaje Las tetas Muy bien Querida audiencia Y tenemos Información Acerca de Jang Hyun Suk El ex CEO De YG Entertainment Y esta vez Este señor Ha sido citado Una vez más Por la policía En el caso De Icon O ex Integrante De Icon Entonces Los coreanos Están muy Fastidiados Por el simple Hecho De que El señor Es citado Pero No le pasa Nada Simplemente Lo interrogan Y al final Se va a su casa Como si no hubiera Pasado nada Ha tenido tantas veces Bueno Ha sido Tantas veces Interrogado Este señor De verdad Ha sido tantas veces Interrogado Pero No le pasa Nada No es culpable De nada Es Sospechoso Si Muy sospechoso Pero al final No pasa Nada Que esta haciendo La policía Por que Pierde el tiempo Por que No encuentro Simplemente No lo arrestan La verdad Es un poco Extraño Todo esto Pero Aun así Querido Dice Give up Son Digamos Cosas de la policía A mi Me parece Totalmente ridículo Que no hagan nada Pero en fin Ya Parece Parece el Perú De verdad Parece el Perú Así actúa La policía de Perú No se que Te llama Y al final No pasa nada A pesar de que Hay muchas pruebas Entre comillas De acuerdo Nuevo sorteo Álbum original De Itzy Y TXT Prepárate Porque muy pronto Podrán ser tuyos Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos